Cualquier acción contra el trono se castigará sin piedad. Por cada muerte se paga un precio. Y yo voy a hacer que paguen por la tuya. Hay que parar a este rey. No tenemos tropas para luchar contra el rey. Yo cuento con algunos hombres. Reclamamos este castillo en nombre de la rebelión. ¡Albany! ¡Este castillo me pertenece! ¿Tenemos menos de 20 hombres? Si vienen, tendré que aprender a usarla. Yo lucho para que tú no lo hagas. ¡A cubierto! ¡Golpeales fuerte! ¡Yo nací para ser rey! ¡Atacadles con fuego! ¡Diles a tus rebeldes que abran las puertas! ¡No nos rendiremos! Solo los débiles creen que lo que hacen en la batalla es lo que les convierte en hombres.